Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el estadio Antonio Romero con el arbitraje de Pesota, Lanús y San Martín de Formosa, un equipo del Federal B que viene del Federal C y está del Federal B, o sea que vino de ascender al Federal B el ganador de este partido jugará con el ganador de Patronato y Villa Dálmine pero bueno, Lanús es un equipo que se llevó puesto a todos en el campeonato de acá de primera con un equipo realmente brillante de cómo juega, este muchacho pobre de San Martín de Formosa justo le tocó Lanús, que va a formar con Monetti, Víctor Ayala, Marcelo Herrera, Diego Bragueri Maximiliano Velázquez, Romás Martínez, Iván Marcón y Miguel Almirón uno de los mejores jugadores de hoy por hoy de primera Lautaro Acosta, José San y Marcelino Moreno, los de Almirón San Martín de Formosa va a ir con Iván Gorocito Eric Rojas, Alejandro Álvarez, Oscar Jiménez, Lucas Salazar, Gustavo Corti, Alejandro Benítez Marcos Torales, Ramón Franco, Cristian Gutiérrez y Diego Velázquez los de Héctor Chaparro, el estadio Antonio Romero, Sergio Pezzotta, el árbitro 21 a 10 bueno, acá sí se viene una goleada grosa me parece porque es un equipo, hay que ver por ahí cómo todavía está jugando Lanús en el sentido de que se está afiatando porque hace rato que no juegan pero bueno, de más o menos a funcionar es un equipo que golea a cualquier equipo de primera imagínense un equipo del Federal B que viene del Federal C hace poco así que imagínense que, pero bueno, por ahí juegan más tranquilo pero bueno, así como Boca le ganó 4 a 0 creemos que entre 3 y 4 a 0 va a ganar el equipo de Lanús 4 a 0 es un valor posible Lautaro Acosta el que más posibilidades tiene de marcar porcentaje es 70% para Lanús 25% para el empate y 5% para el equipo Formoseño que bueno, va a hacer el mejor papel que pueda comenten, compartan, abajo están las vías de comunicación para los que saben cómo ayudar les pido que me ayuden para la sustentabilidad del canal ya vienen las ligas, así que a estar atentos nada más abrazo de gol para todos